Una onda diferente María Montenegro Rodenquímico Te imaginaba por qué me duele que no estés conmigo Tanta distancia y tantas pruebas en el camino No sé si tú, no sé si yo, después de habernos prometido Esperaré el tiempo preciso, no ser más correspondidos Y cada noche que me llamabas y no contestabas ¿Cómo te explico que a otros brazos me aferraba? Por más que intento, sé que he fallado y lo lamento Pero me mata el sentimiento, no sé si te volveré a ver Otra vez Yo te busqué y no te encontré Quise aferrarme en otra piel Pero intenté y no supe, no resultó Te voy a enloquecer Dime cómo hago, cómo yo te dejo de pensar Respóndeme a WhatsApp, por favor Yo ya no quiero que me des otra explicación Si te fuiste es lejos, esa fue tu decisión Vivo mi vida sin ti, pero no te dejo de extrañar Te lo digo otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quiero que tú sepas Quiero que lo sepas Yo me estoy muriendo Me estoy muriendo Sin ti Y te lo digo una y otra vez Una y otra vez Esta distancia que nos lastima a todas horas Como te explico, cuando no estás me vuelvo loca Por más que intento, he fallado Y ahora me mata el sentimiento Yo te buscaba en otros pasos Pensando en no volverte a ver Y otra vez Yo te busqué y no te encontré Quise aferrarme en otra piel Pero intenté y no supe, no resultó Te voy a enloquecer Dime cómo hago, cómo yo te dejo de pensar Respóndeme a WhatsApp, por favor Yo ya no quiero que me des otra explicación Si te fuiste lejos, esa fue tu decisión Vivo mi vida sin ti Pero no te dejo de extrañar Te lo digo otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Llegué con una onda diferente ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? María Oh Te lo digo una y otra vez Y te lo digo una y otra vez ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? ¿Qué le voy a hacer si yo soy así?